hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a la explicación de cómo estar solucionando los errores que algunos usuarios están teniendo con el jailbreak de un cover hace un tiempo atrás les publiqué este vídeo donde estuve mostrando varios errores que ocurren específicamente con la herramienta de all store y cómo estarlo solucionando ahora nos vamos a concentrar en este nuevo método para estar instalando el jailbreak anteter a través de al store y tal como ellos muestran en su página web esta herramienta es compatible tanto con windows como con mac west y vamos a estar viendo varios consejos básicos para ambos sistemas operativos y tiene que estar tú revisando haciendo un checklist este ya lo hice este no es decir este no asegúrate de estar haciendo cada uno de los que vamos a ver a continuación tal como muestran ellos en su página web respecto a mac o es al store es compatible desde mac o es mojave hacia arriba eso quiere decir en cada una de estas versiones de mac o es que estás viendo allí en pantalla lo siguiente que debes asegurarte que es al momento que conectas vía cable usb tu dispositivo al computador tiene que aparecerte el mensaje de confiar y estar colocando la contraseña con la cual desbloqueas el dispositivo para que se pueda establecer la conexión necesaria para realizar todo este procedimiento otro aspecto básico que debes estar revisando es que tanto el dispositivo como el computador ambos tienen que estar conectados a la misma red wifi y al momento que vas a estar instalando al store en el dispositivo recuerda tener abierta la aplicación del correo electrónico la oficial que tiene apple y obviamente teniendo activado y el plugin tal como yo te lo mostré en el tutorial y respecto a windows hay algunos consejos que mencionábamos recién para mac o es que se van a repetir pero de la misma forma tiene que estar haciendo allí un checklist para estar revisando si lo tienes o no lo primero le decidiste ya confiar al dispositivo para que se pueda emparejar con el computador y funciones sin ningún problema lo mismo de la red wifi cierto está conectado el dispositivo y el computador a la misma red wifi y cuando vas a realizar este proceso asegúrate que de la herramienta de icloud para windows tiene que estar abierta al menos ejecutándose allí en la barra de tareas y también si es que es necesario itunes abierto los dos al mismo tiempo para que se pueda realizar esta instalación recuerda que estos dos programas no los puedes estar descargando desde la tienda de microsoft sino de la página oficial de apple tal como yo te lo mostré en el tutorial y debes tener presente también que si tienes cualquier tipo de antivirus activado tienes que estarlo desactivando al momento de estar realizando la instalación de al store yo en lo personal lo tenía activado y no tuve ningún problema pero hay algunas personas que incluso tienen que recurrir al windows defender y estarlo allí desactivando para que simplemente no moleste al momento de estar realizando toda esta instalación y si es que tú tienes un dispositivo iphone ipod o ipad que tiene un procesador a 11 o inferior si es que hablamos solamente de los iphone desde el 88 plus y el 10 hacia abajo debes saber que al día de hoy en el cual se está grabando este vídeo estos dispositivos aún no son compatibles si es que se encuentran en una versión superior de ios a 14.3 pero si pasados los días esta situación llega a cambiar yo te lo voy a estar escribiendo en la descripción de este vídeo así que atento a esa información pero tampoco te vayas a sentir mal porque existe un jailbreak para estos dispositivos que incluso es compatible con todas las versiones de ios 12 con todas las versiones de ios 13 y con todas las versiones de ios 14 así que anda a ver también ese tutorial los dispositivos que si son compatibles desde el día uno que fue liberado este jailbreak son todos los iphone ipod y ipad que tienen un procesador a 12 a 13 y a 14 si es que hablamos de los iphone desde el 10 s 10 r los 11 lc segunda generación y toda la línea de los 12 y respecto a estos dispositivos dependiendo de la versión de ios en la que se encuentre vas a poder estar realizando el jailbreak anteter o no esta primera opción va a funcionar solamente si es que se encuentra en cualquier versión de ios 14.4 o de 14.5 sin que se encuentra en 14.3 o alguna versión inferior para tener que estar instalando la otra versión que no es anteter eso quiere decir que cuando el dispositivo se apague y se encienda hay que hacer el jailbreak nuevamente pero hay que ir a la aplicación de un cover presionar el botoncito y se acabó pero si tú te encuentras en alguna de estas versiones de ios cuando realices este proceso va a estar apareciendo allí en la pantalla de inicio de tu dispositivo también una versión de un cover con el nombre de anteter que sería la que tendría que estar utilizando en caso que necesiten nuevamente reactivar tu jailbreak por eso cuando hagas todo este paso con estos dispositivos que está viendo allí con esas versiones de ios que son compatibles con el anteter si es que estás realizando este jailbreak por primera vez te va a estar apareciendo esto en pantalla el primer botón para estar instalando el anteter y pidiendo obviamente el reinicio para continuar con la instalación y si es que ya lo hiciste en una oportunidad y luego lo hace nuevamente todo lo que es este jailbreak anteter los botones que te van a estar apareciendo es la actualización del jailbreak anteter y cuando tú lo presiones este es el mensaje que te va a estar apareciendo y en caso que tú quieras estar eliminando este jailbreak anteter tiene que simplemente presionar el botón de restore root fs y lo vas a estar quitando allí de tu dispositivo ahora con todos los consejos antes mencionados hay algunas personas que han estado recibiendo algunos de estos mensajes que ha quedado mucho tiempo esperando allí que se realiza el jailbreak que no se encuentra abierto al server allí en el computador o que al momento está realizando el placeholder que viene a hacer la parte del fútbol 14 del dispositivo ocurrió algún tipo de error para cada uno de estos casos revisa esa lista de chequeo el checklist que estuvimos haciendo hace un rato atrás para ver si está siguiendo cada uno de los pasos y para estar reintentando el proceso lo que yo recomiendo es estar eliminando la aplicación de alstor estar apagando el dispositivo encendiendo lo y luego estar siguiendo todos los pasos de este tutorial con el checklist allí obviamente cumplido a cabalidad ahora hay algunas personas que no han querido realizar todo el procedimiento a través de alstor sino que han ocupado otros métodos para estar instalando un cover acabemos un dispositivo a 13 que se encuentra en 14.5 pero si no hacen el procedimiento con el placeholder el del fútbol 14 no se va a estar activando el botón de jailbreak y va a seguir diciendo allí no soportado así que cuando lo vayas a ocupar asegúrate que estás utilizando la versión 1.4.8 o cualquiera superior de alstor que lo puedes comprobar en la pestaña de los ajustes yendo hasta el final o ingresando al menú de mis aplicaciones y ahí vas a poder estar viendo la versión que tienes pero recuerda 148 o superior ahora con todo lo que acabas de ver de seguro hay otras formas también para estar corrigiendo estos errores y si tú has encontrado alguna manera puedes dejarlo en los comentarios de este vídeo para que otras personas también lo vayan viendo y entre todos nos vayamos apoyando para tener una mejor experiencia con este jailbreak ahora hay otras situaciones que también pueden estar ocurriendo con este jailbreak como por ejemplo que no aparezcan las configuraciones de los tweets dentro de los ajustes si es que tienes este problema ese tutorial te lo voy a estar dejando allí en la descripción hay otras personas que quieren ingresar al modo seguro al safe mode para estar eliminando algún tweet que le está generando algún problema y no saben cómo ingresar cómo eliminarlo y cómo regresar el dispositivo a su estado normal con jailbreak y es lo que te muestro en este tutorial y si es que llega a aparecer alguna actualización del jailbreak de un cover de taurin o de alstor en este vídeo te muestro cómo realizar toda esta actualización sin tener ningún tipo de error y si es que quieres estar eliminando el jailbreak para partir desde cero en el dispositivo sin subir de versión de ios y estar conservando toda tu información personal en este tutorial te muestro cómo estarlo realizando y cualquier otra novedad tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde erica chile espero mañana con otro vídeo chao chao chile 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 Gracias por ver el video.